Música Emprender parece fácil, pero del yo quiero al yo me embarco en el proyecto, hay un camino que podemos recorrer mejor si aprendemos de las personas que ya lograron hacer sus sueños realidad. Música Es que yo lo voy a tener que escuchar porque yo quiero alguno de sus miles de seguidores, me faltan bastante, si no te rías, para alcanzarte me faltan bastante. Él ha logrado 400 mil seguidores solamente en Instagram como creador de contenido, quiero preguntarle también qué es exactamente ser un creador de contenido, pero no cualquier contenido, ahora vamos a ver sus videos que de verdad yo no sé cómo ha hecho para que nosotros podamos verlos también. Diego Quiroz se encuentra con nosotros, emprendedor invitado, bienvenido Diego, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Fio, estoy muy contento y dispuesto a que dispares. Pero no, se dispararon tus seguidores, una locura, a mí me faltan, para alcanzarte me faltan 150 mil, no vale. Bueno, TV y el espacio digital son diferentes, y en el espacio digital, bueno, yo debo decir que me he sacado la mugre. Ah, yo no, me sacó la mugre 30 años, Diego, ¿qué tienes? Pero quiero que escuches eso, justo, yo hago un contenido diario, entonces yo hago un minutito diario, y para mí eso simboliza investigación, guión, grabado y edición, y en mi caso yo mucho tiempo he estado solo. No, ahora me vas a contar, porque claro, está bueno, se respeta y tal, hablar de los creadores de contenido, contenido, pero no, hay que respetar, así como la profesión del actor, del sonidista, del camarógrafo, hay que tener características para ser un verdadero creador de contenido. Yo quiero, Diego, ver, quiero comenzar viendo un video, porque este video nos pareció alucinante, si ustedes no han tenido la oportunidad de verlo, corran y véanlo, porque es del almacén de Amazon. Sí, de los almacenes de Amazon. En donde no hay personas. En donde hay muy pocas personas, una que otra, todo el trabajo lo hacen los robots. Lo vamos a ver y luego me vas a contar cómo es que tienes este video y cómo es que nosotros lo podemos ver, ¿te parece? Perfecto. Los almacenes de Amazon lucen así. Veo columnas o pilas de cosas moviéndose solas, sin asistencia humana, por lo visto. Veo muchas, veo mucho tráfico y un almacén gigante. Es Amazon. Los almacenes de Amazon son patrullados por muchos de estos robots que parecen rumbas. Lo que hacen es llevar dichos estantes hacia una estación de trabajo donde hay una persona. Este robot se llama Kiva. Tiene una altura de 30 centímetros, es capaz de cargar 450 kilos y va a 3 millas por hora. Como este sistema, Amazon ha logrado manejar un 50% más de stock. Mejorar la velocidad de la entrega de sus pedidos 3 veces y además reducir sus costos en un 40%. Este robot es santo. Si tienen que convivir con todos los Kivas, ¿cómo es que no se chocan? Todo a través de la optimización. Optimización de ruta. La ruta más sencilla, barata de ir. Donde no hay robots, donde no hay tráfico, donde no se puede chocar. Todo gracias a la inteligencia artificial. Tienen robots que pueden cargar 1200 kilos. Tienen robots que etiquetan. Y carritos autónomos para llevar las cosas de un lado a otro mientras armas un pedido. Amazon es una empresa enorme. Muchos de nosotros hemos pedido alguna vez por Amazon. La cantidad de pedidos es enorme y la necesidad de no generar un error es aún más grande. Esto hace que la robotización, la automatización y la adopción de la tecnología no sea un lujo, sino una necesidad. ¿Ustedes qué opinan? Es que no teníamos la más mínima idea de que Amazon se manejaba así. Casi no hay presencia humana. Prácticamente es robotizado. ¿Cómo es que tienes este video? En realidad, yo consumo esto. A mí me gusta mucho la tecnología y paro viendo. Entonces, Amazon es uno de los referentes en el mundo. Y es una muestra de que hoy gran parte de la chamba, gran parte del trabajo va a ser así. Porque a los robots es fácil darle direcciones y que te las cumplan y que no cometan errores que tienen que ver con la precisión. El robot no chupa. El robot no chupa. Sí, el robot no duerme. El robot no chapa. Pero, mira, a mí me da gusto... No comen los robots. No comen, es cierto. Acá paran a la una de ellas. Y no toman vacaciones. Y no toman vacaciones. O llegué tarde porque... Yo no sé si ha estado bueno traerte. Ya me matan. Vente, el dueño está viendo ahorita y dice, oye, Diego, tienes razón. Lo que pasa es que parece un pensamiento frío. De verdad que lo parece. Sin embargo, cuando tú tienes una empresa y quieres ahorrar la mayor cantidad de costos, sobre todo una empresa de esas dimensiones, los robots comienzan a ser de consideración. ¿Cómo es que entonces llega este video a ti, Ergo, a nosotros? Yo, cuando empecé a crear contenido, quise ser divulgador de estas noticias. Noticias que en Latinoamérica no necesariamente llegan con tanta facilidad. Acá no hay estas empresas. Acá no hay oficinas de Amazon, acá no hay oficinas de Facebook, no hay oficinas de TikTok. Entonces, todo esto que escuchamos de robots, de inteligencia artificial, de drones, de automatización, de chat y pití, todo esto, todo ocurre allá, arriba. Estados Unidos, Europa, y acá no llega. ¿Cómo escoges esos contenidos y qué es lo que pide tu público? Sí, tiene que ser contenido verídico. Yo lo valido de hasta tres fuentes posiblemente. Y estas tres fuentes tienen que ser fuentes serias, fuentes ya reconocidas, conocidas. Y una vez que lo tengo validado, ya, aplico y lo puedo mandar. Sin embargo, lo que a la gente le puede parecer extraño es que estos contenidos blancos, informativos, ¿cómo pueden jalar? Cuando tú estás en las redes sociales, te peleas con todo. Te peleas con fútbol, te peleas con entretenimiento, te peleas con belleza, te peleas con lifestyle. Entonces, ¿cómo haces? Y la clave está siempre en los tres primeros segundos, ¿no? Tienes que ser entretenido sí o sí. Y no importa cuál sea la materia que tú divulgues, ya sea el espacio, ya sea física. En tres segundos. Los tres primeros segundos. Los tres primeros segundos tienes que dar algo de impacto y entretenido que haga que la gente, ¡ay, caramba! ¿Qué es esto? Quiero verlo. Si esos tres segundos fallaste en eso, no importa cuál sea tu contenido, la gente va a pasar. Porque es tan sencillo como hacer el dedo así. ¿Cómo que, por ejemplo, te prendo la cámara, tienes tres segundos para vender algo? ¿Qué? Ok, por ejemplo, ¿no? El señor del Parkinson que funcionó. Lo primero que tienes que mostrar, este señor en 10 años no pudo tener control sobre sí mismo hasta que ocurrió esto. Y eso es lo primero que tienes que decir. Y de repente, tú le das al señor y se repone. Ah, lo que tienen las redes sociales y los formatos cortos es que no puedes esperar a que el desenlace ocurra a la mitad o al final de tu vida. El desenlace tiene que ser expuesto en los tres primeros segundos. Y luego ya cuentas la historia. Y luego cuentas y luego rematas otra vez con el desenlace. Pero si no vas al meollo del asunto en los tres primeros segundos, ¡adiós! ¡Adiós! ¿Por qué? Porque, pero es por el tipo de formato, es por el tipo de contenido. Porque yo tengo que decir, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo atrapo tu atención? Sí, pues, si te veo por ahí en, qué sé yo, si tú tienes un contenido súper importante, pero comienzas una toma de cinco segundos en tu ordenador, yo voy a decir, y ahí lo paso. O me ves a mí nada más hablando, ok, o voy a hablar de, no sé, la huelga de actores y comienzo a hablar primero de cómo se armó el sindicato de ellos, ¿no? Sí, pues. No, entonces tienes que mostrar a Brian Cranston gritando. Te aburres. Te aburres. Te aburres. Te aburres. En términos simples, te aburres. Vamos a ver este video que nos sorprendió sobre estas bolsas de papel, sin que hayan sacrificado un árbol. ¿No es cierto? Para hacerlas. O sea, bolsas de papel sin papel. Exactamente. Bueno, son con hojas de árbol, pero que caen y luego son desechadas como basura. O sea, en estos tres segundos yo podría decir, bolsas de papel sin papel. ¿Ahí estoy llamando la atención? Sí, pero ¿sabes qué? Bolsas de papel sin hacerle daño a ningún árbol. Ah. Vamos a verlo entonces, ¿y va a probo? No. Mira esta bolsa de papel. Ningún árbol fue derribado para hacerla. Esta es una bolsa Relief y ha sido hecha por la empresa Relief Bags. Usa hojas de árboles, pero hojas de árboles caídas en las zonas urbanas. Y esta hoja de árbol ucraniano fue la inspiración para todo. Se aprovecha lo que iba a ser la basura de todos los días y así se puede hacer papel ecoamigable. Sí, papel para hacer las Relief Bags. Los beneficios de esta bolsa no emite emisiones de carbono, no genera desperdicios y además salva muchos árboles cada año. ¿Cómo se hace? En vez de considerar a todas las hojas en el suelo como basura, lo que se hace es recolectar este desperdicio y transformarlo. Esta es la nueva generación de papel ecoamigable, resistente al agua e ideal para cualquier bolsa o paquete de material corrugado. Por cada bolsa Relief se salvan 17 árboles y además el uso de 2.5 millones de toneladas de las hojas evita precisamente que estas sean la causa de incendios forestales. Y se pueden volver a reciclar estas bolsas. ¿Te direccionan estos temas o tú ya haces un temario? ¿Cómo es tu plan de marketing? Ok. Yo ya tengo ya la lista de todas mis fuentes. Yo tengo un montón de fuentes y las reviso con regularidad y lo que trato además, yo además ya tengo una clasificación también. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tecnología evidentemente, pero hay un campo que es entretenimiento, hay un campo que es educación, hay un campo que es energías limpias y así, así, así. Y luego tengo las fuentes que los cruzan así, transversalmente. Entonces digo, ah, por ejemplo, vamos a ver esta fuente, a ver qué ofrecen estos. Yo ya hablé de entretenimiento, entonces mejor vamos a hablar ahora de energías limpias. ¿Qué te funciona más? Uy, tú sabes que sorprendentemente, sorprendentemente, porque no lo esperaba yo así, energías limpias funcionan súper bien. Perdóname, pero no te, o sea, no puedo seguir conversando contigo porque estaría mintiendo. Si es que no te hago la siguiente pregunta, ¿qué es energía limpia? Cholo, hace rato te escucho. Estoy tratando de poner mi cara, ¿me entienden? Pero no tengo la más mínima idea. La energía sostenible, es decir, por ejemplo, carros eléctricos que no hacen uso de gasolina. Los híbridos, el Prius. Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, oye, hojas de papel que no sacrifican árboles. Y a ese tipo de temas llaman mucho la atención de tu público. Sí, 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 me sorprende porque es como, es la gente buscando algo, y así lo dicen varios, esperanza en la humanidad, ¿no? Por fin algo, ¿no? Claro, es que sí es cierto, nos estamos yendo al, o sea, es cierto. Sí, sí, sí. O sea, la gente siente cuando, la gente siente cuando tú hablas, los robots, obviamente lo hemos visto con humor, pero la gente dice, no, me voy a quedar sin empleo, ¿no? Y es, parece que no tienen ningún tipo de contra, este, tener un carro que funcione con agua, pues, ¿no? Y esas cosas. Escúchame, por ejemplo, del video que acabamos de ver, ¿cómo validas esta información? O sea, es una chamba que te demanda mucho tiempo. Sí. ¿O no? Sí, 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 sí me demanda tiempo. Y como te dije, para mí, la forma es tres fuentes. Yo tengo la regla de tres. Tres fuentes y tres fuentes que sean, de alguna forma, vamos a llamarlo así, certificadas, que tú sabes que no, no... Pero no es trucho, no es una fuente trucha. A mí lo que me vacila ante tus videos es que no solamente uno puede aprender con tu contenido, sino que también alertas sobre los peligros de subir fotos de nuestros hijos en redes sociales. Estamos viviendo una época en la cual, si antes nos quejábamos de los realities, sin darnos cuenta, nosotros somos los protagonistas de un reality 24-7. En donde a veces el contenido que damos no es el más prudente. Lo que pasa es que es un sacrificio. Yo te digo, ok, dejas de tener redes sociales, o sea, perdón, o tienes redes sociales o te desconectas del mundo. Escoge. ¿No? La gente quiere tener redes sociales. Es más, yo no satanizo las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta ultra necesaria. Yo lo estoy viviendo en carne propia. ¿Vives de las redes sociales? Hoy sí. Vivo de la marca personal que estoy construyendo a través de las redes sociales. ¿Algunos tips para ordenarnos para todas las personas que ya estamos metidas en redes sociales o gente que todavía no tiene un norte para hacerlo? Yo creo que todos deben crear contenido. Todos. Todos tenemos algo que contar. Exactamente. Y aún para hacerlo más práctico, todos saben algo, algo mejor que el promedio. Hay algo. De algún tema. Hay algún tema que tú sabes mejor que el promedio. Entonces, eso es suficiente para atrapar un nicho muy parecido al tuyo. Inspirarlo. Enseñarle. Hasta hacerlo sentir acompañado. Entonces, todos deben crear contenido y todos deben hacer el contenido sobre el cual manejen mejor que el promedio. Y el tercer tip para mí, una vez que tienes claro que quieres, consistencia, disciplina a morir y resiliencia. Porque tú no pegas en las redes a la primera, ni a la segunda, a veces ni a la vigésima, ni en el número 100. La pregunta es, ¿aguantas hasta 200? ¿Hasta mil aguantas sin que pase nada? Hoy todos pelean por tener los ojos de la gente. Y hoy las redes, te vas al baño, estás con las redes. Haces un break de la chamba, estás en las redes. Ahí está la tensión. Entonces, no veo empresa lógica que no quiera estar en las pantallas de los celulares, sobre todo. Porque está donde la gente quiere ver. O sea, la gente quiere estar ahí pegada. Entonces, todos tienen que tratar de estar ahí. Yo sé que suena mal, pero esta es la pelea para obtener la tensión de la gente. Ahora, no es tan mal que pares de pronto muchas horas con tu teléfono. Si no, ¿qué uso le das? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero, la verdad, ¿cómo lo usan? La verdad, la gente, ¿cuánto tiempo está en el celular? La gente está mucho tiempo en el celular. De seis a ocho horas a diez. Es una locura. En la madrugada te levantas al baño y coges tu celular. En cualquier momento, en cualquier momento. Te da insomnio, coges tu celular. El celular está pegado a mí. Yo me muevo al baño, cepillame los dientes. Y no sé por qué yo el celular lo pongo. Y salgo y luego me voy al desayuno y lo pongo acostado a la mesa. Y luego se ha vuelto verdaderamente un apéndice de uno, ¿no? Para bien y para mal. Pero qué interesante. ¿Cuánto tiempo llevas en esto de las redes? Desde mi primer video fue en junio del 2020. ¿A qué te dedicabas antes? Yo era gerente de marketing y de transformación digital. Ah, bueno. En una empresa grande de telecomunicaciones. ¿Y ahora dejaste todo por las redes sociales? Sí. Me dio, literal, mi crisis de los 40, se podría decir. Donde yo ya no me encontraba. O sea, donde yo quería hacer lo que yo quería. Qué difícil es hablar de estas cosas. Donde yo quería hacer algo que me llenara más a nivel personal. Ojo, también hay una decisión bastante práctica ahí detrás, ¿no? Yo quería más de mi vida, ¿no? Yo tenía este bicho y dejé ese trabajo. Estabas aburrido. ¿Ah? Estabas un poco aburrido. Aburrido, deprimido y ansioso, ¿no? Entonces el cuerpo... Viejo, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ah, sí. Y el cuerpo pide. ¿Y el cuerpo, ¿sabes cómo te lo pide? Porque duermes mal, porque te despiertas a las 5 de la mañana pensando en el trabajo, porque no digieres bien la comida. Y hasta que dije, hasta acá nomás. Y vamos a probar. Obviamente fue más difícil que eso. Y ahora, te apuesto, trabajas más porque estás de pronto todo el tiempo. Si no es editando, viendo, subiendo, atento a los comentarios porque tienes que tener una relación bonita con tu comunidad y tal. Diseñando tu estrategia. O sea, le inviertes más horas, pero algo que te satisface más. Totalmente. Y tú sabes, el principal cambio, ¿sabes cuál es? Antes yo tenía que trabajar a las 11 de la noche y era una presión porque tenía que hacer una presentación. Al día siguiente sabía que iba a ir a un comité directorio. No, pero yo trabajo ahora a las 11 de la noche. Y me divierto, ¿sabes qué? Oye, le digo, y me río, me río solita. ¿Algún tema locaso que te haya pedido ya para finalizar algún seguidor tuyo? Un tema que te ha dicho, échalo después de haber visto tu video de la bolsa sin bolsa, no sé qué vaina estamos hablando. Ahora quiero que me hagas esto. No, la gente me contacta porque me dice que tiene ideas de emprendimientos. Oye, yo tengo, hace poquito, yo tengo la idea de un robot que recoja el excremento de los perros. Me dice, ¿me puedes contactar con un grupo de ingenieros y diseñadores para hacerlo? ¿El robot recoja el excremento del perro? Sí, yo le digo, me suena bien, pero, y acá es donde viene también el consejo para todo el mundo. O sea, si me contactas a mí, ok, tienes unidad, ok, listo. ¿Tienes algún diseño? ¿Tienes algún documento? ¿Tienes algún paper? ¿Tienes alguna presentación? No, tengo mi perro que caga, nada más, no te pases. O sea, solo tiene el perro. Tengo la idea y el perro. Claro, nada más, no te pases. Oye, Diego, un éxito a conocerte. Ahora te sigo, dame bola. Ojalá, porque son 200 y pico mil saber, 400 mil. Ojalá en algún momento del día me veas, me desbola y me sigas. Todo lo contrario. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Yo soy como el otro, tengo mi perro también, así que te voy a escribir. Gracias, Diego, sigue triunfando. Pausa y volvemos aquí en Cero Filters.